Música Muy buenas a todos chicos y chicas, soy Pedro Chicha Hoy vamos a echarnos otro vuelito Tal vez nos vamos a ir al norte de la península ibérica Vamos a ir a las tierras del amigo Guille En Galicia Desde Santiago Vamos a hablar de Santiago de la Coruña Vamos a preparar el avión Cuando tenemos combustible Perfecto Vamos a conectar Unos GPU Para poder arrancar los motores Baterías, Bustai, Baterías en Ohm Nav Beacon Beacon Vale Vamos a llamar el pushback Tierra Copic, han aceptado Llámeme a través del menú cuando estén preparados Tierra Copic, el remolcador está en camino Entreviene, vamos a ir preparando El plan de vuelo No sé si lo tenía ya, ya lo tengo cargado Vale 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 Nuevita No sé si lo tenía que hacer Vamos a acercar el motor derecho Ok, todas las puertas y con puertas están cerradas Preparados para conectar Motor izquierdo Cabestrante y adaptador en posición Desactivo el freno de estacionamiento cuando esté preparado para retroceso Descubrimos el motor Descubrimos el motor Descubrimos el motor Comenzando retroceso vamos a quitar los APU que nos lo llevamos junto con el avión están algunos bugs por aquí pero... es... 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 es 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Operación completada! ¡Activio freno de espacinamiento! ¡Desconectando! ¡Remocado! ¡Espere! Vamos a ver Se ha desconectado el revocador y se ha quitado el pin bypass, señal manual a la izquierda, hasta la próxima, que tengan un vuelo seguro En esta sentido, Hammuroma de la libertad Gracias por ver el video. 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 Gracias. 49 millas, un poquito corto, pero aún así haré un cortecillo el video, como estemos llegando a la altura, vamos a ver como sube. Vamos a ver si el próximo viaje que haga, me gustaría que esté entre Galicia y Ibiza. Pero creo que como me gusta mucho el marisco, voy a ir a Ibiza primero. Bueno, aquí ya vemos que estamos en la ruta programada. Bueno, 6 millas es el punto parado. Un poquito más el tiempo. Vamos a ver la metro real, es la metro que hay ahora mismo. Ya que no vamos a ver mucho paisaje porque están las nubes. Vamos a ver. 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 Bueno, pues aquí para no aburrir, se hace un cortecito el vídeo Y nos vemos ya cuando estemos llegando al destino Para ver la toma Hasta luego Bueno chicos, estamos por aquí de vuelta Pedro Chichi otra vez Aquí estamos consultando ya la aproximación del ILS de la pista 21 2-1, perdón Y... Vamos a ponerlo en el nascuno de nuestro avión 190 Estas son las comunicaciones, perdón, perdón Unito de la gamba Aquí, donde hay que ponerlo Vamos a poner un nombre donde se vea 109,90 Enter Y ahora lo vamos a pasar aquí a... Vamos a poner arriba Ahora la velocidad A 170 nudos ¿Puedo? Ajá No, no, no. No, no, no. 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 No, no.